Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Las románticas palabras de Kan Yaman crearon un evento, nuestro primer beso fue inolvidable. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. Kan Yaman, uno de los actores más populares de Turquía, sigue sorprendiendo al mundo de las revistas con las impactantes declaraciones que ha hecho recientemente. En su última entrevista, el famoso actor hizo declaraciones sinceras sobre su relación con su novia Demet Özdemir y dijo, me enamoré de ella cuando me besó por primera vez. Llamó la atención con sus palabras. Estas románticas confesiones fascinaron a los fans de Kan Yaman y Demet Özdemir y una vez más revelaron lo especial que es la relación entre los dos. La relación del famoso actor con su novia Demet Özdemir fue uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Cada momento que el dúo pasó juntos recibió una amplia cobertura en las redes sociales y en la prensa sensacionalista y fascinó a sus fans. Sin embargo, la declaración de Kan Yaman esta vez volvió a poner la relación de pareja en la agenda. Las románticas declaraciones de Kan Yaman sobre su relación con su novia Demet Özdemir conmovieron a mucha gente. El famoso actor dijo, me enamoré de él cuando me besó por primera vez. Expresó abiertamente su amor por Demet y logró sorprender a todos con estas románticas confesiones. El hecho de que Kan Yaman basara su relación con su novia Demet Özdemir en su primer beso causó una gran sorpresa en el mundo de las revistas. El hecho de que el famoso actor describiera el inicio de su relación de una manera tan romántica generó gran interés y entusiasmo por parte de sus seguidores. Después de estas románticas confesiones, surgieron muchas especulaciones sobre la relación de Kan Yaman y Demet Özdemir. Si bien los seguidores se alegraron al comprender una vez más lo profunda y especial que era la relación de la famosa pareja, pensaron que cada momento que pasaron juntos se volvió más significativo. La descripción romántica que hizo Kan Yaman de su relación con su novia Demet Özdemir tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Que el famoso actor recordara el inicio de su relación con un recuerdo tan especial fue recibido con gran admiración por sus seguidores. Después de estas románticas confesiones, surgieron muchas especulaciones sobre la relación de Kan Yaman y Demet Özdemir. Si bien los seguidores se alegraron al comprender una vez más lo profunda y especial que era la relación de la famosa pareja, pensaron que cada momento que pasaron juntos se volvió más significativo. La descripción romántica que hizo Kan Yaman de su relación con su novia Demet Özdemir tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Que el famoso actor recordara el inicio de su relación con un recuerdo tan especial fue recibido con gran admiración por sus seguidores. Como resultado, las románticas declaraciones de Kan Yaman sobre su relación con su novia Demet Özdemir crearon una gran sorpresa y entusiasmo en el mundo de las revistas. El famoso actor dijo, Me enamoré de él cuando me besó por primera vez. Su emotiva confesión con estas palabras fue recibida con mucho interés y cariño por sus seguidores. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!